Efectivamente culero, así es, y por qué nadie lo pidió, hoy es noche de Free Fire ¡Noche de Free Fire! Disculpen Jeje, que tal chicos, soy Free Desgasto y les doy la bienvenida a otro video de Free Fire Y bueno chicos, en este video estaremos viendo las vidas de los youtubers que más fueron cambiadas a causa del juego de Free Fire ¿Cómo crees tú que cambiaron? ¿Haciendo bailes? ¿Con la aplicación kawaii? No Veremos como son en la plataforma de Youtube, su estilo de vida y claro como no, los lujos que pueden darse por ser grandes streamers de videojuegos Así que que esperas para suscribirte, dejar tu like y claro, activar esa jucosa campanita de notificaciones para que así no te pierdas de ninguno de nuestros videos Y bueno, una vez bien dicho esto empecemos, si queremos que el tío Garena nos regale diamantes Y en el primer puesto tenemos al Jair 17 Este es un youtuber mexicano que por sus huevos empezó a subir contenido de Free Fire el 28 de mayo del 2018 Te preguntarás, ¿Qué fue lo que lo llevó a tomar esta difícil decisión? Pues fueron sus seguidores los que le pidieron que subiera contenido y gameplays de Free Fire Jair 17 destacaba por subir contenido un poco mórbido, mezclado con un poco de humor negro, alcanzando millones de vistas por cada video que subía a su canal Y bueno chicos, hablando un poco de los lujos que Jair 17 se podía dar son tener autos de alta velocidad Hacer directos y videos donde dona dinero a chicas streamers de Free Fire Bien el día de hoy aquí Jair 17, estamos haciendo un nuevo video y como se han visto en el titulo donando a streamers que jueguen Free Fire Y por supuesto la oportunidad de viajar y conocer a otros streamers de Free Fire Sin mencionar cosas exclusivas que solo pocos pueden tener como 100 mil diamantes Ok no, de lo que hablo es mercancía de la propia Garena Free Fire Soy chivista, soy chivista de corazón, soy chivista de corazón Soy de la irreverente y no los veo a los ojos porque ustedes son el diablo Y en el segundo puesto podría mencionar a todos los fanas streamers de Free Fire Que se les vengan a la mente, pero en este caso solo mencionaría a tres Y estos son Antronics, Mr. Steven y claro Hectorino Aclarando de una mejor manera esto, Antronics, Mr. Steven y Hectorino comenzaron en Youtube de una forma random Es decir, a cada uno se le hinchaba un huevo lo que subían a sus respectivos canales de Youtube Mr. Steven subía tips de videojuegos, al igual que Hectorino Y por supuesto que Antronics comenzó con un video legendario Que es estando haciendo ejercicio con los panas Ya después pasando un par de años en Youtube Conocieron el juego de Free Fire Donde cada uno de estos tipos comenzaron a ponerle empeño al contenido que subían Destacando videos como mejores partidas de Free Fire Comprando pases de batalla y secretos alcanzando millones de vistas en todos sus videos que subían Y ahora si hermano, destacando cosas o lujos que cada uno de estos tipos posee Son tener cosas exclusivas de Garena Skins y diamantes Y claro, conocerse en persona sin dejar atrás también los autos de lujo que podían adquirir Un sinfín de vehículos muy muy buenos Pero el de nosotros está escondido Ahorita les voy a enseñar el recorrido Para que vean más o menos que es lo que hay adentro Y ahora si culero Llegamos al primer puesto A la cima del Olimpo Y en este puesto encontraremos al más tryhard Así como el más famoso de los Youtubers Y ese es, claro, el Donato Hola cracks, mi nombre es Donato Y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Chamos En este canal tenemos un video explicando Cómo fue que alcanzó la fama este sujeto Así que aquí te daré un pequeño resumen sobre su historia El Donato es un streamer venezolano de Free Fire Que alcanzó la fama gracias a su gran talento para competir y ganar en el juego de Free Fire También, al igual que el caprichoso Yair 17 El Donato jugaba videojuegos de disparos como Call of Duty Entre otros, ¿no? También mencionando al famoso Clash Royale De igual manera, también comenzó a subir videos y partidas de Free Fire En mayo del 2018 El mismo mes que Yair 17 Para muchas personas El Donato es el más grande representante del juego de Free Fire Ya que es el canal que más público y contenido tiene hasta la fecha Y bueno chicos Ahora sí, hablando un poco de los lujos Los que el más grande youtuber de Free Fire tiene son Tener fama total en todas las redes sociales Como Youtube, Facebook, Instagram, TikTok y demás Cosas súper exclusivas como skins y diamantes en su cuenta También la posibilidad de hacer eventos donde participan Los grandes youtubers que ya hemos mencionado anteriormente Dispositivos de alta gama Y coches de alta velocidad Y lo último que creo yo Muchos anhelarán tener Y eso es una novia Ok, no Ahí sí ya me pasé de pu... Y bueno chicos Si se detienen un poco a pensar Es que este sujeto lo tiene prácticamente todo Pero hay algo que Creo yo Jamás podrá tener Y eso es Un dinosaurio Ah no Que hasta eso tiene el pendejo Si te gustó el video Deja un hiper mega lag Ya sabes Suscríbete al canal Para seguirte trayendo más contenido de Free Fire Y bueno Una vez bien dicho esto Yo te digo Hasta la próxima Hasta la próxima